Defiendan ese derecho porque hay gente que viene detrás de ustedes, que hoy está en la escuela o que hoy no nació todavía y que necesita que ese claustro de graduados defienda con toda la fuerza un proyecto de estas características de educación pública libre y gratuita. Y esto lo comento en un contexto actual que es complicado y que creemos que requiere también de ustedes ese otro compromiso como graduados, no solo el de la defensa de la institución que lo formó, sino algo mucho más grande, que es la defensa del trabajo, del trabajo digno, la defensa de la educación en todos los niveles, la defensa de los derechos y para eso esperamos, anhelamos haber también dejado una marca que trascienda lo técnico y que les permita generar cambios importantes en sus pueblos de origen, en sus ciudades de origen, en sus barrios, con sus amigos y con sus familias.